Uh, yeah Hey Quiero más, mucho más que lo que dice algún libro Algún filósofo o un escritor Quiero más, mucho más que lo que exigen los años Y el mundo a mi alrededor Solo quiero encontrar mi verdad en tus ojos Escribir nuestra historia viviendo momentos Que sobrevivan el tiempo y al fin Descubrir todos tus sueños Los más grandes, los pequeños Beberme tu luz, ser todo lo que quieras tú Y al fin recibir tu ternura, tus secretos Los que guardas en tu pecho Para un loco como yo Que quiere ser tuya hasta el fin Quiero más que rimar en tu piel con mis manos Dejando a un lado el pudor Quiero más, mucho más que un verso utilizado Y alguna canción de amor Solo quiero encontrar mi verdad en tus labios Escribir nuestra historia, escribir nuestra historia viviendo momentos Yo, que quiere ser tuya hasta el fin Y al fin, descifrar tu inmensidad Un trocito de tu vida Porque la felicidad Nos abre la puerta y al fin Y al fin, descifrar tu ternura, tus secretos Los que guardas en tu pecho Para un loco como yo Que quiere ser tuya hasta el fin Muchacha Baila cifrina Pa' esa morena que me quiere y que me mima Le digo Si tú supieras Si tú supieras Todo lo que te he esperado Y al fin tú llegas Yo te lo juro que no habrá ninguno Que te cuide, que te dime, que te adole así de esta manera Si tú supieras Yo soy, yo soy, aire Donde quiera usted Yo no, yo no re, yo no renunciaré Llegaste al fin Deja que te ame como es Ay, como ves Ay, como ves Deja que te ame niña Ay, yo Oye Muchacha Escucha Ay, si tú supieras Quiero que entiendas que a ti Yo te quiero como quieras Con un tracito de tu amor Ay, yo no me conforme con los dos No me canso de decirte vida mía Que tienes en tu mano el corazón Que no te quiero como quieras Te quiero como quieras Te quiero como quieras